Buenas tardes vecinas, vecinos. Lo primero es daros las gracias por este ejemplo de dignidad que habéis dado hoy por las calles de Peñaflor. Han sido ya muchas horas de reuniones, muchas horas de concentraciones, muchas firmas recogidas, muchas iniciativas que a propuesta vuestra de este pueblo hemos llevado al Parlamento de Andalucía para reivindicar algo tan justo, algo tan necesario como que este municipio tenga urgencias 24 horas. Las vecinas y los vecinos de Peñaflor no quieren ser más que nadie, pero tampoco queréis ser menos que nadie. Y por eso solicitamos al consejero Jesús Aguirre, solicitamos al presidente de la Junta de Andalucía que ponga la voluntad política necesaria para que este centro de salud pueda tener, como tantos otros pueblos, un servicio de urgencias 24 horas. Primero, por lo que explicaba bien el alcalde y el vecino que ha hablado, porque el caos organizativo que sufre este municipio es algo absolutamente incomprensible. No es posible que tengáis dos servicios médicos en dos provincias distintas. Y segundo, porque la Junta tiene dinero. Que no os engañen, la Junta tiene dinero por castigo. Ha cerrado los ejercicios económicos de 2020 y de 2021 con superarlo. Estamos guardando para luego, cuando el dinero, cuando las inversiones hacen falta ahora. Cuando la gente se pone mala, cuando hemos sufrido una pandemia donde nuestros profesionales han dado lo mejor de sí, y la Junta de Andalucía tiene otro modelo que es el de privatizar, de deteriorar la sanidad pública. Y tenemos un ejemplo muy claro y muy acabado aquí en el municipio de Peñaflor. Y no es responsabilidad de los profesionales. En Andalucía tenemos las peores condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios de toda España. Nuestros médicos, nuestros sanitarios, nuestras madronas, nuestros pediatras, se van a otras comunidades, a otros países porque le ofrecen unas condiciones, o se van a la privada a trabajar porque las condiciones que le ofrecen son mucho mejores. Personal hay, dinero hay. Basta tener la voluntad necesaria para fortalecer lo público o para deteriorarlo. Y la única forma que tenemos el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras, a los que nunca nadie nos regaló nada, todo lo conseguimos a través de la lucha, a través de la movilización, pues esto, es seguir haciendo huelgas, seguir haciendo concentraciones, seguir haciendo movilizaciones, seguir creando espacios de unidad popular como estáis haciendo para decirle a los que mandan, a los que gobiernan, que el pueblo, el pueblo será, no tomará las decisiones, pero el pueblo es mayoría social cuando se unen y es capaz de derrotar al sistema más fuerte. Así que a seguir luchando, a seguir organizado, a seguir movilizando y a seguir trabajando todas y todos unidos hasta conseguir que Peñaflor tenga su médico, su servicio, su punto de urgencia 24 horas. Salud y a la lucha.